Música Estamos con un pequeño pichón de saltarroca, escasos tres meses tiene. Lo hemos criado a mano porque sus padres están comenzando la experiencia de la cría y él viene aquí a integrarse con el resto del grupo, con el resto de la comunidad. Música Pronto va a sacar sus penachos amarillos que son característicos de la especie y simplemente vamos a disfrutar y verlo crecer en medio de toda su familia. Música Dentro de muy poco, este ejemplar será completamente independiente. Comerá solo y compartirá espacio con cuatro especies de pingüinos diferentes en el pingüinario más grande del mundo. Música 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 Música